Ella es calladita, pero pa' el sexo de la cabida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida Como deseo... No debe haber nada igual No sé quién de qué... Ah, quedamos en el hospital, es cierto ¡Ay, por Dios! ¿Quieres que llame a tu mamá? ¿No? ¿Quieres que llame a tu mamá, le tiró? ¿Viste? Ah, está rota la concha la madre ¿Viste? Boquita, vamos a la cancha Olvidá, este perro me lleva Vamos, vamos Boquita, vamos a la cancha Ahí viene, 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 viene Pega la vuelta de acá, pega la vuelta de acá Ahora, ahora, vamos, esperalo Vamos a tenerlos boludo Acorralalo, acorralalo, acorralalo y yo me bajo Bájate, bájate, bájate de la moto, bájate de la moto Bájate de la moto Está atrevido Listo, levanta la mano, levanta la mano, guachín Levanta la mano, dale, levanta la mano Dale, levanta la mano Muculele, dale Está todo roto este amigo Muculele A ver No, no, amigo, por favor Tengo, tengo familia, boludo No te lees nada No te lees nada No te lees nada No te lees nada Concha la madre Bueno, vení acá Vení acá Vení acá Corta ¿Tenía algún amigo acá? ¿Tenía algún amigo acá? ¿Que paga el rescate por vos? No, no, se fueron todos, boludo ¿Sos el trueno? Si, mirá, Rey Te muestro No sé si me reconociste Mirá Es el trueno, Pai Ah, olvidate, sos vos Si, amigo, olvidate Soy igualito, aparte Bueno, no sos vos No, no, no soy igualito Sos vos Claro, soy yo O sea, no hay otro Pasa que ahora Ando gastando la plata En la merluza ¿Vos entendés? ¿Cómo? ¿Que dijiste? ¿Te gastaste la plata en qué? En la merluza Pará, pará Que tengo que tomar un poquito de coraje Pará Uh, Ñeli ¿Querés? ¿Querés? ¿Tenés algún lugar ahí? Para ahí Tipo No, buscále, buscále Un en el chat Y lo pongo A ver, pará, dejemos bajar que voy a hacer un llamado Acá somos pollo, Niddy Vamos a parar, vamos más para atrás Uh, wow ¿Por qué hay una espada ahí, eh? Acá ¿Por qué hay una espada ahí, eh? Acá Corta, gato No lo echamos el fuego Olvidate Tenía una regala de pitearlo yo No 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 No, Ñeli Seguimos en la pita, ya Uy, la concha de la luna Ahí está ¿Sí? Me quería morir, no es que lo hice Amigo En la cancha ¿Cómo que estás en la cancha? ¿Cómo que estás en la cancha? Estás dando palo, boludo Él me entró ¿En la... ¿En la cancha de quién estás? Son siete y media de la mañana, mi cadena Uy, no me digas que me murió el auto, por favor No me la conté, se me murió el auto arriba de la autopista Me quiero matar Se me cortó, loco Ahí está Hola Hola Estoy en el obelisco, Wacho, te voy a buscar Estoy en la autopista, pero en el obelisco, festejando, ¿qué? Son las ocho de la mañana Serimos campeones, serimos campeones, ya voy ¿Campeones de qué? ¿Qué? Salimos campeones, boludo ¿Por qué estás en bola? Vamos, no le vamos Donde quiera Pero, escuchame ¿Quién salió campeón? ¿Quién jugó? Vélez, Vélez Vélez Ah, salió campeón Vélez de la qué? La Serenita ¿Pero cómo se juntaron en el obelisco? ¿Hay cuarentena? ¿Hay coronavirus? Micaela No, yo sola Seguidese ProSegur Seguidese ProSegur No me gusta nada Seguilo Vamos a laburarlo Lo laburamos Lo laburamos, olvídate ¿Qué pasó? Loco ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Pero qué te cagamos, piña, gato? Pará, te... Bueno, loco, eh No me sigo más, güey, porque te pongo, eh Te quería preguntar, ¿qué haces? ¡Eh! ¡Eh! No, güey, chú, chú, chú Solo eso quiero Ponga el número en el chat Las conchas, tu madre nos chorreó en los ProSegur, loco No, este... ¿Cuántas veces, moré? Hijo... ¡Pará, hijo de puta! Una Va... Va, gente, te cago trompada No, no, me entendieron el flash Te cago trompada, hijo de puta ¡Mira cómo me dejaste la nave! Yo te escucho, va, que me estás siguiendo y te pongo un tiro, eh ¡Tá, estás loco! ¡Tá, está! ¿Qué haces? ¡Cinco! ¡No estamos en el melisco, vamos! Nada, loco, nos pusieron los puntos, los ProSegur, vieja ¡Cinco! ¡La puta que te parió! ¡No abre el auto! ¿Y este? ¿Qué pasó? ¡Bájate de la moto, loco! ¡Bájate de la moto! ¡Eh! ¡Uy, lo puse! ¡Same, loco! Excelente Te pido mil disculpas, loco Vamos a llevarnos la moto Le hacemos la moto, le hacemos la moto Subite, 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 subite No pasa nada Ya se quedó la moto, se quedó la moto Tranqui, yo ahí te la devuelvo Ahí te... Ahí te... Te juro que ahora te la devuelvo, loco ¿Querés qué? ¿Querés ver cuánto lo levantamos? ¿Vos entendés? ¿Eh? ¿Vamos a buscar esa? ¿A buscar qué? Ahora pega, boludo ¿Qué querés ir a buscar? ¿Querés... ¿Querés que me saqué un pantalón? No, la que se pende ¡Ah! ¡Ah! Pensé que... Que quería que me... Que me... Que me embadurren los pesones con dulce de leche Bueno, escuchá, ¿dónde vamos? Me dijeron que estaba Sophie por acá ¿Ah, sí? Sí, no sé, vamos a buscar a Sophie, última... ¿La llamo, querés? Hacemos una orgía Eh, Diego, vámonos de mi tía ¿Eh? Que vámonos de mi tía, Diego Dale, vámonos Ya, hacemos una orgía En lo de mi tía ¿Y este? No... ¿Aca lo dejamos? No... ¿Eso no lo dejamos acá? ¿O sí? No, no lo dejamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Beco? ¿Nos choreamos el bondi? ¿Nos choreamos el bondi, eh? Sí, sí, sí Somos con el tío Dale, dale Dale, dale, dale Bájate, loco Bájate, vieja Olvídate ¡Alvídate! Dale, dale No te... Dale ¡Nos llevamos el bondi, olvídate! Hay un pasajero ¿Cómo que hay un pasajero? ¡Tranquilo, Don! Allá, allá, allá Hay una parada Acá la parada Acá la parada Ok, ahí A ver Acá Ahí ¡Baje, Don! Viejo Bájate Baja la concha de tu madre Baja porque... ¿Qué? ¿Me dijiste? Pará 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 ¿Qué le pasa? No, Mirka 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 La puta madre, Mirkaela La puta madre, Mirkaela La puta madre, Mirkaela ¿Quién subió, loco? Uy, subilo, subilo Vata Avellaneda Vata Avellaneda Escuchame, marcamos una estación de servicio que estamos cortos de nafta Ojo que yo, ojo que yo doblo me... ¡Ale izquierda! ¡Ale izquierda! ¡Ale izquierda! ¡Ale izquierda! ¡Ale izquierda! ¡Ale izquierda! ¡Uy la puta madre, la puta madre! No me diste loco que me pongo nervioso Pará Pará, loco No sé qué onda mío, yo tenía un re-focus, me lo re-chorearon Bueno, no sé qué onda ¿Cómo que te chorearon el focus? Sí, no sé, me re-chorearon el focus negro, no sé, un kill Qué gasto, loco Pará 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 ¿Alguno que tenga plata para cargar hasta, loco? Vata, boedo, este ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo me hicieron el labo? Qué gasto Ahora lo hemos agarrado, olvidaste, ahora lo hemos reponer Ya agarrado, eh, Nnedi, yo lo cago a piña, hasta ve Olvidaste, de última charlando también se pueden agarrar las cosas ¿Ustedes se están cargando o no? No, ¿quién está cargando? Yo, yo... Y ahí no Cargale ¿Por qué iba a cargar la piba? No sé, loco, qué cargues que tenga la... Yo pongo el bondi, loco, póngale nafta, vieja Dale que tengo que ir a esta constitución, Nnedi Vamos a llenar el bondi, loco, ¿te copás, te copás ciclón? Te tiro la... te tiro la plata si querés, pero hay que saco ya No, digo, si te copás a viajar el bondi con nosotros Aguante floresta, aguanto Ah, sí, olvidate que sí Olviendo Escucha, ¿sos de floresta? Sí Agarrame esta Ah, es un chiste, es un chiste Bueno, no, joder No, 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 no Chiste sale bien Chiste sale bien, chiste sale bien No ¿Te gusta como me queda mi color de pelo? No ¿Qué? ¿No te gusta? No ¿Por qué? ¿Qué es el falchero? Dale, amigo, tengo que ir a esta clip, le Vamos Ahí está Vamos a llenar el bondi de gente, loco Lali Lali renty social, loco Te voy a caer Amigos, sentate conmigo Tengo miedo de coronavirus ¿Este va al parque de la costa? Ojalá que nunca pare Y hay de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las tres ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?